Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano halló en la zona rural del municipio de Teorama tres artefactos explosivos pertenecientes a la compañía Héroes del Catatumbo del Grupo Armado Organizado ELN. El resultado se dio mediante operaciones de registro y control de área efectuadas por tropas del Patallón de Operaciones Terrestres Nº 8, logrando establecer que los artefactos explosivos tipo tatuco se encontraban ubicados en medio de la maleza en la vereda Caño Seco, corregimiento de San Pablo. Una vez conocida la situación, el Grupo de Explosivos y Demoliciones de la Brigada 30 activó los protocolos de seguridad para efectuar de manera controlada la destrucción de las cargas explosivas, evitando así daños colaterales. De acuerdo a Información de Inteligencia y la Red de Participación Cívica, estos artefactos pretendían ser utilizados para afectar a la población civil y fuerza pública que hacen presencia en el lugar. La neutralización de estos explosivos se ha convertido en una constante lucha para las tropas del Ejército en esta zona del país, específicamente en las zonas rurales de los municipios El Carmen, Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención y Teorama, donde se han ubicado y detonado de manera controlada 86 explosivos artesanales, 27 minas antipersonales y se han destruido 33 medios de lanzamiento en lo que va corrido de este año. En un reporte entregado por la Fuerza de Despliegue Rápido sobre los resultados que se han logrado hasta finales de julio, llama la atención la cantidad de explosivos ubicados y destruidos por las tropas en tan solo nueve meses de actividades en la jurisdicción, 71 minas antipersonales y 89 artefactos explosivos improvisados, es decir, casi 17 detonaciones controladas mensuales.